Música Bien, bien, gracias Bueno, pues que nos platique de la reunión que tuvo hoy ¿Qué temas fueron los principales que se vieron con los alcaldes? Las inquietudes que tienen Bueno, hubo varias, pero una de las más importantes es el tema del DART Es un problema en el pago del derecho a un lado público Es una obligación de los municipios Y bueno, ahorita el Estado maneja una especie de compensación En la cual se encarga del pago a la Comisión Federal Y bueno, cuando el consumo es mayor a la recaudación Vienen algunos descuentos a las participaciones La gran mayoría de los municipios son deficitarios Entonces aquí estamos hablando de un proyecto En el cual nos ayuda a ser superavitarios De todos los municipios en el Estado Que permita que el día de mañana no tenga impacto en sus participaciones Y por qué no Que sea un proyecto en el cual puede haber algún remanente Y vaya un pideicomiso para premiar a aquellos municipios que hayan hecho mejor su tarea En la parte de mejoramiento El servicio de energía eléctrica Bueno, aquí una es el cambio de luminarias Es un proyecto que estaremos denominando Guanajuato Iluminado Un cambio de luminarias en los 46 municipios del Estado Y en el cual tendrán que ser luminarias Obviamente que tengan eficiencia y ahorro Que se pueda pagar con el mismo ahorro Y las mismas luminarias Y que indudablemente, insisto, no tenga impacto en las participaciones Lo que se acordó ahorita es formar una comisión Donde van a estar diferentes alcaldes Va a estar de parte del Congreso del Estado La Comisión de Hacienda El titular de la Comisión de Hacienda Será la Secretaría de Finanzas Será el secretario de Gobierno Y la misma Comisión Federal de Electricidad Estarían presentando un proyecto en los próximos días Teniendo un diagnóstico municipio por municipio De cuánto es su consumo, cuántas luminarias Y que nos permita hacer un proyecto de carácter estatal Que haría a Guanajuato también un Estado sustentable Y que le habrían hecho que hubiese participado hasta en los temas De los modos del Estado Estarían consolidados, cuantos son los sitios de Estado Entonces esto invita a una licitación Que puede ser de carácter nacional Y donde esta comisión Será la que la lleve acá Y para que vean la mejor propuesta El mejor proyecto Y obviamente el día de mañana Pues el mejor costo de un municipio ¿Algún otro tema en particular que se haya tocado? El tema de la seguridad ¿Cómo van a los municipios? No, estoy viendo el tema de seguridad Pero no fue tema central el día de hoy No, estuvimos viviendo otro tipo de temas Como por ejemplo Invitar a la próxima reunión al órgano de fiscalización Para ver temas referentes De revisión, de auditoría Donde algunos de los ramos De todo De ramo 33 Algunos de los programas Que se puedan re-instalar Como por ejemplo El de estímulos a la educación básica Que se les restringió Que era la forma de cómo apoyar con becas A la gente en los municipios Otro de ellos Para generar proyectos Proyectos ejecutivos Para poder bajar recursos económicos Aunque el Estado y la Federación Requieren proyectos Pero ahora para hacer los proyectos Tienen que ser con gasto corriente Entonces Indudablemente Los meten en un esquema de deuda Porque no tienen Con el gasto corriente No les ajusta Y antes lo podrían hacer Del ramo 33 Entonces Algunos de los temas Que quieren que sean revisados Con el órgano Este De fiscalización Y un tema muy interesante Como ya todos empiezan A formular sus programas Sus planes de desarrollo Por tres años Les acabamos de presentar El plan de desarrollo 2025 Actualizado Y lo acabo de firmar Y para que ya se publique Es un decreto Se estará publicando Dos días más Estará ya publicado Y para que ahí puedan tomar También los grandes rubros Las grandes directrices Del desarrollo en el Estado Que puedan servir Para las regiones Y los municipios Teneriği Las grandes Sonido Machos Teneriği El país